Con la participación de una integrante de la Tuna de Chile, la cual ofrecerá un conversatorio sobre el papel de la mujer en esta muestra artística que aún es restringida para algunas naciones. Se ofreció el programa de lo que será el noveno Festival Internacional de las Tunas Femeniles, del 4 al 6 de agosto, en escenarios como el Museo de la Música de Jalapa, el de Rafael Guizar y Valencia, además de las tradicionales callejoneadas y concierto en el Jaletic, entre otros. Al respecto menciona Carla Montano Rocha, directora de Cultura del Ayuntamiento Jalapeño. Jalapa está a nivel de otros lugares como Guanajuato, como Ciudad de México que ahorita tienen eventos, pues Jalapa también tiene sus eventos de Tunas y Jalapa tiene dignas representantes de este género, como lo es la Tuna Femenil de la Universidad Veracruzana. Y bueno, yo no me voy a extender porque sé que también hay otras actividades para los medios de comunicación, pero sí invitarlos, va a haber eventos muy importantes, va a haber un homenaje al maestro Esteban Rizo Baez, que es el precursor de las estudiantinas aquí en Veracruz. Por su parte, Iván Martínez, secretario de Turismo y Cultura del Estado, habló de la importancia de este evento, en donde destaca la presencia de Jalapa, Veracruz y México en Europa y Latinoamérica. Es un evento el cual debemos de socializar con los jóvenes, es un evento el cual debemos de invitar a los jóvenes. Nuestras juventudes deben de empaparse un poquito más de estas actividades culturales, disfrutarlas, vivirlas. Yo les decía ahorita, le decía a Carla, a quien reconozco su trabajo y su empeño, realmente contagian la cultura y contagian el buen ánimo. Por eso es importantísimo que nuestros jóvenes acudan, que nuestros jóvenes las acompañen y que hagamos juntos estas callejonadas, que hagamos juntos estas experiencias y que lo empecemos, perdón, a compartir con nuestras familias. De esta manera, la invitación es para que asista a este encuentro en el que la mayoría de los eventos será gratuitos y solo, con algunas aportaciones, será significativas. Luis Antonio Luna Ortega, RTV, más noticias. Gracias.